bueno pues parece ser que la organización delictiva de la secta no se resigna tampoco en la ciudad de hermosillo la capital de sonora haber perdido la elección y resulta que acaban de denunciar penalmente al consejo municipal electoral después de que los números no le favorecen esto lo publica michel ribera dice que se cuente las veces que sea necesario para demostrar otra vez que las y los hermosillenses queremos trabajar unidos esto dice pues el que era alcalde y ahora es alcalde electo de la organización delictiva del pan antonio astiazarán volvió a ganar la elección y dice a la decisión de la secta en hermosillo de denunciar penalmente al consejo municipal electoral luego de que los números no les favorecieron en el pasado proceso electoral es fuerte es lo que les digo la organización delictiva de la secta no sabe perder tampoco sabe ganar cuando ganan se burlan se trepan en un ladrillo y pues se ufanan de eso y humillan a todos cuando pierden se enojan y entonces reclaman fraude son malos pero malos para los dos casos en fin escuchen a este panucho de pacotilla diciendo que cuenten lo que sea que no pasa nada que él está bien seguro que ganaron hermosillo el pasado 2 de junio las y los hermosillenses decidimos impulsar la ruta del cambio y transformación que hemos construido entre todos una ruta de trabajo en equipo y que va a seguir juntos rompimos el récord de votación e hicimos también historia con la primera reelección de un gobierno municipal con más de 20 mil votos de diferencia habiendo dicho esto quiero una vez más dar las gracias reconocer a miles de ciudadanas y ciudadanos hermosillenses que salieron a votar a funcionarias y funcionarios de casilla y por supuesto a las autoridades electorales que son quienes hicieron posible una jornada ejemplar pacífica y ordenada en la que los hermosillenses pudimos decidir nuestro voto la autoridad electoral ha determinado que debe haber un recuento de algunas casillas y ante ello sólo tenemos una cosa que decir nuestra convicción es una de transparencia y estamos a favor siempre de la misma un respeto total a la autoridad electoral para que se cuente cuantas veces sea necesario y poder demostrar una y otra vez que los hermosillenses queremos trabajar siempre unidos para crecer más crecer juntos y crecer parejo